¡Eugenia! Les decía que vamos a homenajear a una persona que utilizó las redes para algo muy importante que tiene que ver con enseñarnos a vincularnos mejor con las personas que están dentro del espectro autista. Antes, les tenemos que explicar algo. La mayoría de las personas autistas o dentro de este espectro no pueden estar expuestos a una sobrecarga de estímulos sonoros y visuales porque podrían generarles mucho estrés. Por eso cuando lo presentemos y reconozcamos, no vamos a aplaudir. Lo que vamos a hacer es levantar las manos y simplemente moverlas de esta manera de adentro hacia afuera. Dicho esto, vamos a homenajear a este pequeño y gran influencer y activista. ¡Lo vemos, señor director! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Acá yo hoy anoche estoy acá para poder ser el nuevo presidente de mi país, Argentina. que lo amo con toda mi alma porque, claro, hay que validar las emociones. Porque si yo estoy triste no vamos a hacer cosas de color de Barbie. Vamos a estar tristes y voy a tratar de validar que estoy triste y después... No puedo creer, estoy muda. Nunca nadie me dejó muda. ¿Por qué siempre tenemos que tener tanto problema con lo distinto? Si lo distinto es lo normal. Lo único normal es ser distinto. ¿Por qué? Porque si técnicamente todos seríamos iguales sería normal. O sea, es importante la diversidad de cerebros, la diversidad de cuerpos, la diversidad de todo. Porque cada vez que tengan un desafío hay que imaginarse una puerta y cruzarlas sin importar nada. Porque a veces la vida son un montón de puertas que tenemos que ir superando y nunca hay que bajar los brazos. Recuerden que aplaudir, no aplaudir... Aquí damos las manos. Y le damos la bienvenida a Ayani, entrega por Aftra, Noelia Gómez. ¡Hola! ¡Piño! ¡Sí, Ayán, querido! ¡Te reencontra, sigo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de recibir este premio. Primero quiero agradecer a Aftra por recibir este reconocimiento que muchas otras personas merecen. A todas las personas que creyeron en mí. Y a todos mis seguidores y familias de personas con discapacidad neurodivergentes y a todos los periodistas que me hicieron bellas notas. Ahora también les quiero compartir unas frases y palabras que yo siempre digo en mis charlas y videos. Las personas con discapacidad merecemos y necesitamos la oportunidad de elegir lo que queremos ser. Nadie es igual al otro, pero necesitamos igualdad y equidad de derechos y accesibilidad para poder hacer una sociedad más inclusiva. Lo normal es ser diferente y si todos fuéramos iguales sería aburrido. Muchos dicen que las personas con discapacidad son o pobrecitos o angelitos, pero en realidad somos personas, no siempre hay que hacernos las víctimas. Por eso, angelitos en el cielo, especiales son las pizzas, capas y diferentes tienen los tuppers, genios en las lámparas, porque a mí me dicen genio todo el tiempo, enfermos en los hospitales y retrasados bien en los colectivos. Por último quiero agradecer a mi familia, a mis hermanas Chechi, Juana, Delfi y More, a mis cuñaros Nico, Tommy y Santi, a mis abuelos, a mi papá Andrés y por último, y no menos importante, a mi mamá y a Mappy Rock, que me acompañan en este hermoso camino llamado Activismo que lo ama. Y por último quiero decir esta frase de las puertas, que cada vez que tengan un desafío crucen una puerta. Y les quiero decir que ahora crucé una y que ahora todos los que van a recibir estos reconocimientos también la van a cruzar. ¡Nunca bajen los brazos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! No aplaudan, por favor. Es muy tentador. Hermoso el mensaje. Hermoso. Es un capoyán. Bueno, vamos avanzando poquito a poco, vamos llegando a la mitad de la noche y casi un poquitito más. Juli, ¿cómo estás vos? Sí, sí, yo estoy muy bien. ¿Bien? ¿Te emocionaste un poco? Me emocioné, sí. A mí los nenes es algo que me moviliza mucho y me encanta el mensaje que daían en las redes, me parece muy importante. Bueno.